Firme apoyo a la cooperación y recuperación del patrimonio en Guatemala, país de intervención prioritaria para España. Desde 1990 España ha invertido unos 1.200 millones de euros en cooperación, de los cuales 18 en patrimonio. En los últimos 30 años la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha trabajado en la recuperación de 30 centros históricos en Latinoamérica, 6 de ellos en Guatemala. Patrimonio de la Humanidad desde 1939 en la Antigua es el máximo exponente de la intervención de España en la recuperación de patrimonio artístico. Aquí se han rehabilitado más de 10 edificios emblemáticos. En su gira por Centroamérica el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en Funciones, José Manuel García Margallo, ha vuelto a reafirmar el compromiso de España de convertirse en una puerta abierta de Guatemala hacia la Unión Europea.